Es conocido de la cuadra allá, de la casa. Lo miraba pasar y todo. Y él era la que convenció a mi prima. Ella me dijo, vámonos, vámonos pues. Pero nunca pensé que íbamos a llegar a ese trabajo. Hace 12 años, Estrella aceptó una propuesta de trabajo en Ciudad de Guatemala ofrecida por un conocido. En su equipaje, además de llevar un poco de ropa, también llevaba miles de ilusiones y la esperanza de encontrar un futuro mejor. Sin embargo, nunca imaginó la experiencia que viviría estando en ese país. Entonces cuando nosotros llegamos allá, el señor se bajó y le pagó los pasajes y le dio un dinero a él. Llegamos a un lugar que se llamaba Memphis. Aquí iban a trabajar, dice. No se preocupe, dice, vamos a trabajar. Supuestamente íbamos a trabajar, nos sentaron en una silla y todo era oscuro. Al rato bajó una muchacha a bailar y se desnudó completamente. Y bailó pues en un club. Entonces nos dijo, así iban a trabajar, así iban a trabajar. Pero nosotros dijimos, pero vos no dijiste que íbamos a trabajar normal. Yo lloraba, dije, no, yo le pedí a mi señor que le iluminara la mente. Y me afligía más cuando me decía la gente, y no te llama tu hija. No ha sabido nada de su hija, nada, le decía yo. Ni la llama, nada, le decía yo. Como que se la, dice, que barbaridad, como que se la tragó la tierra. Pero las víctimas de trata no solo son presas de sus explotadores. Una vez recluidas en esos lugares, también lo son del chantaje y la extorsión. El consumo de drogas es una carnada común que usan estos delincuentes para retener a sus víctimas. El mismo dueño le vendía la droga y estaban endeudadas con ella. Ellas no recibían pago. Porque una de ellas nos contó a nosotros, era menor de edad. Y a ella, este, no la dejaban salir para nada. Los y las sobrevivientes de la trata llegan a organizaciones como Casa Alianza, no solo con lesiones físicas, también con grandes heridas en el alma. Recuperar su vida es un proceso largo y doloroso, que muchas veces no está garantizado. Vienen con todo el problema de muchas veces de querer morirse o de no querer seguir existiendo, con la autoestima baja, con todas las problemáticas sufridas por el trauma. Entonces, uno de los éxitos principales es lograr que este adolescente o que este adolescente se reconozca con el valor que tiene y comience a trabajar para salir adelante. Al igual que Estrella, hay miles de personas que son presa fácil de este engaño, por su condición socioeconómica, la inseguridad, la violencia, el desempleo en sus países, entre otros factores. Aquellas que logran escapar de este flagelo, enfrentan muchas barreras que les impiden denunciar el delito. Yo cuando salí de ese lugar, como no sabía nada de cómo era ese país, yo no lo denuncié, porque me dio miedo también que me buscaran y me hicieran algo, como el dueño lo anduvo buscando a él cuando nos salimos a nosotros, porque pagó en vano, digamos. La trata es el tercer negocio más lucrativo del crimen organizado. La Organización Internacional del Trabajo estima que genera más de 30 mil millones de dólares anuales. Es un negocio que se encuentra en constante modificación de estrategias para poder captar a sus víctimas y evadir a las autoridades. Una forma de la atracción es proveyéndote. Entonces, proveyéndote una comida, proveyéndote un par de zapatos, proveyéndote un vestido, ofreciéndote que vas a estudiar en tal colegio, ofreciendo y ofreciendo. Se llega muchas veces hasta a hacer tratos con familiares en donde estos permiten estas relaciones con estos adultos. A media hora de Managua está la ciudad más antigua de Nicaragua. La nada, conocida por su belleza arquitectónica colonial y sus increíbles paisajes, atrae cada año a miles de turistas, siendo este rubro su principal motor económico. Pero al caer la noche, esta pequeña metrópoli se convierte en un centro de fiesta y bohemia. Y también muestra su lado más oscuro. Pese al beneficio económico que genera la actividad turística, la Gran Sultana se ha vuelto más vulnerable a este delito. En marzo del 2012, esta ciudad se conmocionó al salir a luz pública el caso de seis adolescentes varones provenientes de barrios marginales de ese departamento. Ellos eran ofrecidos como mercancía sexual a través de Internet. En ese entonces, la policía allanó el Hotel Joluba cercano al mercado municipal, el Hotel Club Alegría cerca de la Laguna de Apoyo y una lavandería ubicada en la calle Arsenal. Según investigaciones, en esos lugares se recluían a los adolescentes y se realizaban los encuentros sexuales con turistas que llegaban a la ciudad. Los propietarios de estos negocios eran ciudadanos extranjeros que fueron detenidos durante la inspección. Surgieron sus irregularidades dentro de este proceso porque la juez suplente en el periodo del juicio sacó con medidas alternativas a los extranjeros que permitían que estos se fueran del país. Sin embargo, cuando asumió nuevamente el juez propietario en ese momento el juzgado habilitado de violencia tuvo que revocar nuevamente la orden para que se pudieran capturar a esta gente y pudieran enfrentar su proceso. Según registro de la Fiscalía y la Policía Nacional, en el 2014 se contabilizaron en varios departamentos del país 52 víctimas de trata, 19 de ellas eran menores de 18 años. El Ministerio Público en el año 2014 logró presentar 17 acusaciones por el delito de trata de personas a nivel nacional. De esas 17 acusaciones se incluye a 23 tratantes acusados y hemos obtenido nosotros ocho sentencias de las cuales seis han sido de culpabilidad y con ello hemos obtenido la condena para nueve personas. Estrella y las víctimas de trata, al menos en nuestro país, hoy tienen una nueva esperanza para que se les haga justicia. Desde el año pasado, Nicaragua cuenta con una de las legislaciones más modernas y completas de la región en la lucha contra este delito. Esta ley establece una serie de líneas de acción para educar a la sociedad, para prepararse y para evitar la existencia y la reproducción del delito de trata de personas. Ya no se trata solo de cuando decimos trata de personas pensar en el típico caso de una trata de personas con fines de explotación sexual. Se habla de la trata con fines de explotación laboral, tráfico ilícito de órganos, servidumbre doméstica, embarazo forzado. Todas las modalidades de trata están, digamos, tipificadas con esta nueva ley. La ley también crea e institucionaliza por ley a la Coalición Nacional contra la Trata de Personas y crea una nueva dirección, que es una dirección ejecutiva para prevenir el delito. Ambas instituciones van a estar a cargo del seguimiento del delito. En ellas la integran instituciones públicas que están a la cabeza siempre de la prevención, judicialización y sanción del delito. Estamos hablando de Ministerio de Gobernación, Policía Nacional, Ministerio de la Familia. Esta legislación también permite ampliar el plazo del proceso investigativo en estos casos hasta por un año. Que en esta ley se aumenta la pena para el delito de trata de personas, porque antes tenía una sanción de 7 a 10 años y ahora pasa de 10 a 15. Incluso si la víctima es una persona menor de edad o el autor tiene una relación de confianza con ella o la víctima es una persona con discapacidad o mayor de 60 años, la pena se eleva de 19 a 20 años. La ley establece que los responsables de reparar los daños son los comisores del delito, es decir, quien comete el delito de trata de personas será sancionado penalmente, pero además deberá de asumir los costos económicos de la reparación de los daños a las víctimas. Los especialistas coinciden en que el desafío ahora no solo es implementar la ley y darla a conocer, sino trabajar en la generación de cambios profundos desde el seno del hogar y lograr la participación activa de todos los sectores de la sociedad para hacerle frente a este delito. Que si a una víctima vos la rescatás, la haces sobrevivir su trauma, le haces superar su trauma, la capacitas y no le ofertas un cambio, entonces ella lógicamente va a ser siempre vulnerable a caer nuevamente en ese delito. Esta ley tiene una fuerte carga multicultural, considera la realidad de la costa caribe y se establece que toda esta labor de educación y de prevención se debe de realizar en las lenguas originarias de la costa caribe. Si no hay la voluntad de todos los actores, desde el mismo gobierno, desde la misma sociedad civil, desde los mismos ONG, desde los mismos padres y madres de familia, desde las escuelas, sobre cómo brindar protección, cómo poder detectar, cómo poder sensibilizar, la ley podrá estar, pero si no accionamos, nos vamos a contrarrestar este delito en el país. Estrella es una de las pocas afortunadas que han logrado escapar de esta pesadilla y hoy da gracias a Dios por esta nueva oportunidad de vivir y contar su historia. Guarda la esperanza de superar ese capítulo en su vida y dejar atrás. El horror que vivió junto a quienes un día traficaron con sus ilusiones. Yo les aconsejo que no se dejen llevar por eso porque más bien uno va a sufrir allá y no sabe el riesgo que va a correr. Que primero observen bien a la persona que le está ofreciendo algún trabajo, o algún tipo de trabajo porque lo que pasé yo pues que nos llevaron engañadas fue muy duro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!